Soy Karina Marcial, terapeuta. Mi idea con este documental es poder contarle al mundo abiertamente que en realidad el proceso de sanar el corazón es un proceso largo, fuerte, y que si es que uno ha pasado por una historia de aborto no debe sentirse ni criminalizada, ni atacada, ni culpable toda la vida. Verás, partiendo de lo que tú me dices, es un tejido. Y no hay nada que no esté dado con razón. Y todo es perfecto. Entonces, ¿por qué no aceptar que este camino con la vida y la muerte es perfecto, tal como está dado? Entonces, la otra es la compasión. Desarrollar compasión por nosotras y por nosotros en general en cada etapa de la vida donde la persona que yo era podía tomar esas decisiones y no otras. La que soy ahora, sí. Puede cambiar muchísimas cosas. Tiene más fuerza, tiene más sabiduría, dinero, lo que quieras. Pero esa muchacha, ese muchacho de ese momento podía tomar esas decisiones. ¿Ya? El otro punto importante que considero también es que también hay que sanar el aborto de los hombres. En las decisiones que ellos tomaron para que esas mujeres abortaran. Si sanáramos también la masculinidad y el aborto desde los varones, otras serían las dinámicas que se vayan a dar. ¿Ya? Y también creo que si nos vamos a esta parte como espiritual, el primer paso es yo no soy juzgador de nadie. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios para perdonar a nadie. ¿No? Yo soy tan humano como tú y tengo tantas bajezas guardadas como cualquier otro. Entonces, desde ahí, acompaño a que el otro mire qué sucedió, a que sane, a que devuelva, a que responsabilice, a que se quede con su parte. ¿Ya? Y también proyecte desde la herida una salud emocional. Esta herida sanada me deja este aprendizaje. Y con esto voy a la vida, ¿no? Y la otra que así como tengo que integrar este hijo que no quería, que no sabía cómo, pero al final lo traje a la vida, también integro a ese hijo que no pude traer a la vida. Y ahora me llevo bien. Y pues una relación amorosa con esa alma, si tú quieres, con ese espíritu. No, porque como tú, esto es un debate muy espiritual, ¿no? Muy desde las religiones. En lo concreto, ¿yo puedo cuidar de ti? Yo podía, esa niña podía cuidar de ti. Y moviéndonos en lo espiritual. Mi alma estaba dispuesta a recibirte. Y te puedo pedir como esa comprensión de las dos partes de lo que nos sucedió. Es un acto mío con el otro ser. No es del mundo entero, es mío, es directo, ¿ya? Lo converso a sí mismo, lo converso directamente, no tiene nada que ver con el resto del mundo. Y tengo todo el derecho a no estar listo, ¿ya? Y el círculo de mujeres que estamos alrededor, le acompañamos, le acogemos, le brindamos todo el amor. Y si aún así no está lista, pues también le acompañamos a que lleve a término ese embarazo, ¿ya? Sin juzgar, sin que mañana yo voy a hablar mal de ti, te voy a señalar. Voy a comerme este aguajo. Un saludo. De besos. Y aquí, y aquí la protagonista, ¿no? Sí. Estas bellezas que traemos al mundo, ¿no? Ahí se cortó. Estas bellezas que queremos que sean libres, que nadie les joda. Sí, sí, les joda, les da un puñete.